Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, qué alegría poder saludarte hoy 4 de febrero. Hemos llegado por la gracia de Dios a este día de preparación. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Todo es para bien. La cita bíblica la encontramos en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Sabemos, además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Pudiera ocurrir que la experiencia más amarga por la que una persona haya pasado se pueda convertir en la mayor de sus bendiciones. Si le pudiéramos preguntar a Fyodor Dostoyevsky, el célebre novelista ruso, muy probablemente nos respondería con un rotundo sí. Cuando Dostoyevsky era un joven, fue arrestado por participar en reuniones de una agrupación política que el zar consideró tenía propósitos subversivos. Dostoyevsky y otros jóvenes fueron inicialmente condenados a ocho años de trabajo forzado, pero luego la sentencia fue cambiada por fusilamiento. Según nos cuenta Charles Colson, el día de la ejecución, Dostoyevsky y sus amigos fueron colocados en frente del pelotón de fusilamiento, listos para ser abatidos. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando, en lugar de disparos, lo que escucharon fue el sonido de tambores en señal de retirada. ¿Qué había sucedido? El zar había cambiado la sentencia. En lugar de ser fusilados, irían al exilio en Siberia. Dice el relato que desde el principio la intención del zar no era fusilarlos, sino hacerlos escarmentar. Sin embargo, el impacto de esa experiencia fue tan grande que, en una carta a su hermano, Dostoyevsky escribió, He renacido para una nueva vida, hermano. Juro que nunca perderé la esperanza y que mantendré mi alma y mi corazón puros. Lo que Dostoyevsky nunca imaginó fue que en Siberia le esperaba una experiencia aún más significativa, una que lo impactaría por el resto de su vida. Al llegar al lugar de exilio, sin que los guardias se percataran, dos mujeres colocaron en sus manos un ejemplar del Nuevo Testamento. Según contó su hija Aimé, el gran escritor encontró en la palabra de Dios la paz y el consuelo que su corazón tanto anhelaba. Dice ella que lo leyó de tapa a tapa y memorizó pasajes, razón por la cual la influencia de la Escritura se deja ver en algunas de sus obras. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento llegó a ser su favorito? Cuando la hora de su muerte se acercaba, reunió a la familia y pidió que le leyeran la parábola del hijo pródigo. Al finalizar el rato les dijo, Nunca olviden lo que acaban de escuchar, tengan plena fe en Dios y nunca duden de su perdón. Los quiero inmensamente, pero mi amor por ustedes en nada se compara con el amor del Padre por aquellos a quienes Él creó. Que tu oración esta mañana sea, Señor, aunque ahora yo no lo entienda, ayúdame a creer que lo que tú permitas que me suceda siempre será para mi bien. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries Hasta la próxima.